¿Cómo se diligencia el formulario de solicitud de becas para los programas Helmut Schmidt y EPOS? Uno de los programas de becas que ofrece el DAD es la beca EPOS, dirigido a profesionales de áreas relacionadas con el desarrollo sostenible de sus países de origen, y la beca Helmut Schmidt, también llamada PPGG, la cual financia maestrías en políticas públicas y buen gobierno. Siguiendo la ruta en nuestra página web de ad.co, en la sección Becas y becas para postgrados, maestría completa, se encuentra la información y las respectivas convocatorias. Para la solicitud de ambas becas, la documentación requerida por el DAD incluye un formulario de solicitud. Para realizar una buena solicitud, es indispensable diligenciar este formulario de manera correcta, y por eso, en este video, aclaramos las preguntas más frecuentes y brindamos recomendaciones y consejos prácticos. Empezaremos con algunas recomendaciones generales. Todo el formulario se debe diligenciar en computador. Los formularios diligenciados a mano o con tachones no se aceptarán. No escriba en mayúsculas sostenidas. Diligencia del formulario en el idioma en el cual se desarrollará el programa académico seleccionado en Alemania. Siempre separe las fechas por puntos indicando día, mes y año. Ahora, revisaremos las diferentes secciones del formulario pasando punto por punto para evitar posibles confusiones. En la portada del formulario, se debe marcar con una X para qué tipo de beca se está postulando. En el caso de los programas de becas EPOS y PPGG, aplica el tipo de becas postgrados con relevancia para países en vía de desarrollo. En este apartado, se debe seleccionar la tercera casilla. En alemán, Studienstipendium für ein Aufbau Studiengang mit Entwicklungsländer bezogna tematik. O en inglés, Study Scholarship for Postgraduate Course with Relevanz to Developing Countries. Es muy importante que los datos personales que se ingresan estén correctos y que la dirección y el número de teléfono no se vayan a cambiar en un futuro cercano. No es necesario traducir la dirección. Cuando se indica el número de teléfono, siempre se debe incluir el prefijo. En el caso de Colombia, es más 57. ¿Usted tiene hijos? Solo indica si sus hijos son menores de edad. No se preocupe si tiene varios hijos, ya que no influirá en la decisión sobre el ortogamiento de la beca. En la sección 3, se debe indicar el nombre de la escuela secundaria seguida por la ciudad y el periodo de tiempo en el cual se visitó la institución. En el campo, Tipo del examen final, Diligencia, Certificado de Bachillerato y abajo inserte el nombre original de este certificado, ICFES o Saber 11 en el caso de Colombia. En la casilla Ergebnis o Result, debe explicar si se trata del examen antiguo o nuevo. Para el caso del examen antiguo, se debe escribir el puntuaje obtenido en relación con el puntuaje máximo posible. Y para el caso del examen nuevo, se debe escribir el puesto obtenido en relación con el número total de puestos. En el cuarto apartado, se deben enlistar las universidades en las que obtuvo títulos académicos como pregrado, maestría o especialización con las respectivas fechas de inicio y terminación. Y el nombre de los programas académicos estudiados. Si actualmente se encuentra matriculado en un programa académico, lo debe indicar en el mismo apartado, pero más abajo. Debe mencionar la carrera del semestre en el que se encuentra en el momento de la postulación y la institución. La categoría Nebenfach o Español Carrera Secundaria casi nunca aplica en el caso de Colombia y únicamente se diligencia si se estudia una carrera que se divide en un programa principal y un programa secundario. El apartado 5 se refiere únicamente a los títulos universitarios que haya obtenido. Es decir, en la casilla denominada Exact Degree Title, solo puede insertar un pregrado, una maestría o una especialización, pero no debe incluir diplomados ni cursos de profundización. En el espacio Examines Agiveness, Degree Result, indica el promedio académico obtenido. Si todavía se encuentra en proceso de obtener el título de algún tipo de examen académico en el momento de solicitar la beca, solamente debe indicarlo el nombre y el tipo de título en este apartado. También tendrá que indicar cuándo finalizará los estudios y diligencia la fecha prevista de obtención del certificado pendiente. En el apartado 6, indica la duración total de la estancia que tiene prevista en Alemania en meses, incluyendo todo el tiempo que va a estar en Alemania, es decir, los meses que duraría el curso de alemán, más el tiempo de los estudios académicos en la UNESIAT y las vacaciones intersemestrales. Dependiendo de la maestría o estudio seleccionado, los meses previstos para el curso de alemán pueden variar. El tiempo de los estudios también puede ser diferente en cada caso. Por favor, revise los documentos de la respectiva convocatoria a la cual se va a presentar y el caso particular del estudio que realizará. Por otra parte, en el espacio donde se indica la duración de la beca solicitada, únicamente debe incluir la fecha de inicio del estudio universitario, es decir, en este espacio no debe mencionar los meses destinados para el curso de alemán. En la sección 7, enliste las instituciones de educación superior escogidas en el orden de preferencia. En el caso de las becas PPGG se puede elegir máximo dos maestrías, mientras que en el programa de becas EPOS es posible escoger tres posgrados. ¿Ya ha establecido contacto con la universidad elegida? En caso afirmativo, marque sí e indique con cuál instancia de la universidad se comunicó. Si no se ha comunicado, no es un inconveniente y simplemente debe indicar no. Incluir comunicación no es un requisito. En el apartado 8, señale el programa exacto que planea cursar usando el nombre tal y como aparece en la lista de PPGG o EPOS. Aquí incluya el nombre del programa que marcó como primera opción en el apartado número 7. Contesta la pregunta de la sección 9 con un sí, ya que en esos casos, en los casos de las becas EPOS y PPGG, se trata de programas que ofrecen posgrados que se deberían cursar de manera completa hasta obtener el título en la universidad alemana. En el apartado 10, se debe indicar el nombre del programa académico elegido. Los datos de los profesores que han emitido recomendaciones para su solicitud deben comprender el título académico, el nombre, la especialidad y las universidades o instituciones a las cuales están vinculados. Menciono solamente datos generales, ya que la información detallada se debe incluir en las cartas de recomendación. En el apartado 12, acerca de los conocimientos de idioma, indique dónde y desde hace cuándo está aprendiendo alemán. En caso de que no aplique, por ejemplo porque su programa académico se realizará en inglés, deje este espacio en blanco. Si usted tiene conocimientos de otros idiomas, debe enlistarlos. Utilizando un espacio para cada idioma y a continuación debe indicar el nivel de dominio. En la siguiente sección puede aclarar si ha realizado estancias de estudio o de trabajo en el extranjero o si cuenta con experiencia práctica o profesional. Recomendamos únicamente enlistar aquellas experiencias y viajes que tengan relación con los estudios previstos en Alemania. En el apartado 16, conteste si su empleador actual le otorgará un permiso laboral para su estancia en Alemania o si terminará su empleo actual. Aunque el formulario solicita adjuntar un certificado respectivo, eso no es indispensable. Además indique si su empleador le otorgará un permiso laboral para su estancia en Alemania y si el empleador continuará su retribución. Estos permisos no son obligatorios para postularse. El Día de Colombia publica documentos con respuestas a las preguntas más frecuentes de los candidatos a las convocatorias PPGG y EPOS, en los cuales se ofrecen aclaraciones sobre la experiencia laboral. Estos documentos se pueden encontrar en la página web de ad.co en la sección Becas, Becas de Postgrado y Maestrías. Maestrías completas En la sección 17, describa brevemente sus futuros objetivos profesionales usando palabras claves. El espacio denominado Otras Anotaciones permite incluir información adicional que no está representada ni en este formulario, ni en la hoja de vida o carta de motivación, por ejemplo, discapacidades o condiciones especiales. En cuanto haya diligenciado el formulario minuciosamente y haya revisado todas las indicaciones, imprima el formulario. Después, pegue la fotografía en la casilla prevista y firme el formulario. No grabe la foto. Si el formulario no está firmado, la postulación no será tenida en cuenta. Si la universidad exige su postulación en forma electrónica, escanéala después de haber firmado el formulario y pegado la foto. Esperamos que este video le permita diligenciar el formulario con menos dificultades. Desde el LEAD le deseamos éxito con el proceso de postulación. Es muy importante leer detalladamente los documentos con las respuestas de las preguntas frecuentes sobre las convocatorias PPGG y EPOS que publicamos en la página web del LEAD Colombia.